Bueno, participamos hoy día 13, fue promovida para el 14 de marzo motivado a que falten algunos datos de las personas heridas y nos dieron esos días para que ellos depositen esos datos, o sea que veamos la situación poco positiva para esa fecha para ver si solucionamos el problema de estos pueblos. Pedir justicia por mi hija Mariel, que me la mataron, no sé por qué, porque ese hombre entró loco a ese negocio, no sé, porque yo no lo conocía y ella tampoco no lo conocía y pedimos justicia. Le pedimos a las autoridades que se haga justicia, que le expliquen su pena máxima, porque fue dos muertos y dos heridos, un caso, son sobrevivientes y esperamos en Dios que no siga sucediendo, que lo dejen que se pudre en la cárcel. Ese señor lo vemos muy trajeado, lo veamos que él está como si tuviera un risón, está un aspecto físico muy favorable para un criminal de tal calaña como él. Nosotros exigimos que la ley se cumpla, porque de lo contrario, nosotros la familia, aparte del crimen que él hizo matando a Mariel y a Kendi, dejando a los niños huérfanos, nos sentimos huérfanos de justicia. ¡Aquí está un hecho probado ahí! ¡Qué más, qué más, qué más que él tenía que hacer este cielo ahí mismo! ¡Aquí te deja que a los niños que no sirven! ¡Aquí te lo dije yo! ¡Tenimos 4, morenos de la breja!